La prisión domiciliaria al genocida de Chocolat, Ana. Atención a esta información de último momento. Tenemos que hablar del genocida en una de las cinco causas que finalmente terminó recibiendo la prisión domiciliaria. Y digo en una de las cinco causas porque en realidad va a continuar detenido. Esta es la información finalmente de último momento. Estamos hablando de la Cámara de Casación Penal que finalmente confirmó en una de las cinco causas, de las cinco investigaciones, juicios que se llevaban adelante con el genocida de Chocolat, en el que confirmaron la prisión domiciliaria. Bien, estamos en comunicación telefónica con Rubén López, hijo de Julio López, por supuesto. Hola Rubén, ¿cómo te va? Daniel y Anabelia te saludan. Buen día chicos, gracias por llamar, acá estamos. Un poco indignados hoy. ¿Indignados es solamente la palabra o uno puede utilizar otra calificación? Este recontra caliente, perdón, porque no suelo ser, si bien no sé hablar, pero no suelo ser boca sucia como se decían nuestros viejos, ¿no? Sí. No, muy enojado, muy indignado. Vale aclarar también que no es efectiva. No, no se hace efectiva, exacto. Pero, pero abre la puerta, como bien decía, en las otras cinco causas... Es un antecedente. Claro, abre, abre, exacto, cierta precedente. ¿Por qué esto, esta indignación hoy? En el año 2016, pasó lo mismo, en agosto del 2016, le dieron la primera y todos dijimos, no, está bien, tiene cuatro más, no se la van a dar. Al mes tiene, le dieron otra, tiene tres, no se la van a dar. En definitiva, en 29 de diciembre del 2018, del 2017, perdón. Sí. Le otorgaron la tinta y así se dijeron que era de cumplimiento efectivo. Y el 30 de diciembre estaba de vacación en Mar del Plata. Sí, recuerdo. Esa es la bronca que genera esto hoy. Es un hombre que nunca mostró arrepentimiento, Rubén, ¿eh? Todavía estamos aguardando que digan, por ejemplo, dónde está tu viejo, dónde está tu papá. Mirá, ahí me voy a tomar, todos sospechamos que él pudo haberse partícipe de forma indirecta, ordenado. Pongámoslo que no lo fue, pero hoy sigue cometiendo un acto delictivo, como no decir dónde está Clara Nahí, la niña de Chicha Mariani. Él fue el que la secuestró de la casa de los padres de Clara Nahí y él la entrega al apropiador. Pongámoslo que en el caso de mi viejo no tenga nada que ver, ponele, todos sabemos, sospechamos que sí, no tengo pruebas, obviamente, por eso no lo puedo acusar en la justicia. Sí. Es un tema aparte que los jueces fiscales tendrán que haber investigado. Bueno, este es otro tema que lo discutimos bastante la semana pasada al cumplirse los 14 años de mi viejo. Y no es casualidad que a una semana de estos 14 años de la desaparición de mi viejo un tribunal le otorgue la domiciliaria y abra la puerta a que las otras cuatro causas, algún otro tribunal se atreva a hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál es la explicación para que este tribunal le dé este beneficio a Chicolás? Seguramente no tengo la resolución, como no soy creyente, me llaman y la van a pasar. Tengo compañeros de hijos acá en Berizo y en Punta Indio que son creyentes en las causas, están tratando de conseguirla de la página ahí del TOF. Seguramente, y entiendo que por alguna cuestión de salud... Aduciendo problemas de salud. Es el tribunal oral en lo criminal número 6 quien finalmente confirmó la prisión domiciliaria en una de las causas de prisión perpetua, obviamente, contra Chicolás. Lo que se pudo saber hasta este momento es que por lo menos en un primer momento no va a haber prisión domiciliaria efectiva. Sin embargo, lo que dicen es que continúan llevando adelante presentaciones por las dolencias que padece, diciendo que no tiene la adecuada atención médica en el hospital que se encuentra en el interior de la unidad penitenciaria. Estoy tratando de buscar una de las frases que utilizó el abogado para poder pedir la prisión domiciliaria. Las dolencias que padece y la atención puede llegar a ser prácticamente inhumano. Qué loco, ¿no? Que se hable de inhumano cuando hablamos de Chicolás. Sí, es ilógico. Aparte, perdón, lo viene planteando desde... Inclusive desde el inicio de la pandemia se viene solicitando una tras otra las prisiones por el tema del COVID y qué sé yo. Y se ha demostrado que todas las veces que pretendió, lógicamente, su abogado está para defenderlo. Bueno, es un tema que... Claro. Un principio que tendría que ver el abogado defender a un genocida, ¿no? Es un tema aparte. Pero digo, van a plantear eso hasta alcanzar. El problema es que este tribunal abrió la puerta y es eso lo que... Eso es lo preocupante, Rubén, eso es lo preocupante.